Y no hay mejor, yo creí que este amor sería posible, pero no fue así, verás para mí. Yo te amé, ser parte de mis sueños, pero mi amor fue huir, dejarnos todo así, alejar de mí. Adiós, 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 que no haya muertes, no me estés y no me estés. Adiós, 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 que no me cansó y me buscó en él, ve, recuérdale, que no habrá nada que temer. Que el resto ya pasó, ya pasó. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, estés donde estés Y con quien estés bien Adiós, adiós, mi amor Tengo a mi canción cuando estés con él Y con quien estés bien Pero no esto ya pasó Ya pasó